Música Cantar, porque ya llorando puedo no me queda llanto De amar, llevo penas en el alma y mil desencantos ¿Por qué vivir lleno de amarguras y resentimiento? Pensar, que la vida solo es una y se va al momento Cantar, porque ya llorando puedo no me queda llanto De amar, llevo penas en el alma y mil desencantos ¿Por qué vivir lleno de amarguras y resentimiento? Pensar, que la vida solo es una y se va al momento Las penas del corazón amarguras sufrimiento Cuando canto esta canción, la solvido en un momento Música Al dolor hago canción, y a un amor que llevo adentro No importa, me vean reír, jamás sabrán lo que siento No importa, me vean reír, jamás sabrán lo que siento Menas al viento mamita Música Música Le cuento mis penas Vienes a cantar Le cuento mis penas Vienes a cantar Le cuento mis penas Vienes a cantar Le cuento mis penas Cuánta pena hay en mi corazón Y no llora Todo está conversado Todo está conversado Todo está conversado Todo está conversado Todo está conversado